Música Nuestra Guchita, destaco en ella esa vida apasionada, esa vida de ternura para con los demás. Yo, hermana contemplativa del buen pastor, ella vivió cinco años con nosotros. Nos cuenta las hermanas que convivieron con ella, que era una mujer muy sencilla, muy cercana y sobre todo muy entregada a su misión. A Guchita, una linda hermana para nosotras, que nos traía esta gracia de la misión que presentaba. Todo lo que iba viviendo con las niñas en los colegios, todo el trabajo que hacía con ellas. Nos traía y nos presentaba para poder orar junto con ella estas realidades tan duras que ella percibía, que ella convivía día a día. Estamos muy agradecidas con nuestra querida hermana Guchita. La queremos mucho y es un ejemplo de vida, de vida cristiana sobre todo. Y una hermana del buen pastor que da la vida por todas las personas que necesitan realmente. Gracias. 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 Gracias.